Esta noche sale el lobo Y sale, y sale, y sale Y sale con una cuchara Y sale con un tenedor Me mete el mano a la miel de la luna Y eso me causa terror ¡Uy! Que más agote Esa cabeza mal pensa Medicilina como dice el ampolle Con sabor boricula Y esto amorrón y mentón Esta noche sale el lobo Esta noche sale el lobo Esta noche sale el lobo Y por mi madre si lo veo me lo como Esta noche sale el lobo Esta noche sale el lobo Con sabor boricula Esta noche sale el lobo Esta noche sale el lobo Uy, uy, no me lo eche Uy, uy, no me eche el lobo Esto es nuevo Lo verdad es con sabor boricula Uy, uy, no me eche el lobo Esta noche Esta noche sale el lobo Uy, uy, no me eche el lobo Uy, uy, no me eche el lobo Uy, uy, no me eche el lobo